Finalmente el general Gaby Ashkenazi, actual director general del Ministerio de Defensa, será el próximo jefe de Estado Mayor de Zahal, reemplazando a Dan Halutz. Le preguntamos a los estudiantes de la Universidad Barrea de Jerusalén qué piensan sobre el nuevo nombramiento. Pero no todos se oponen a la entrada de Ashkenazi. Olmert y Pérez se pusieron de acuerdo para designarlo y son muchos los que apoyan esta decisión. Fulfilló sus duties y esperamos lo mejor para él, como podemos hacer. Así que todo lo podemos esperar, es que él lo hará. Creo que él es el hombre correcto en el lugar correcto. Él tiene mucha experiencia en el campo de lucha, en el campo de creación motivación en los soldados. Gaby Ashkenazi pronto volverá a vestir el uniforme de color olivo y la misión que le espera no es sencilla. Recomponer al ejército y recobrar la confianza del público en las fuerzas. Recomponer al ejército y recobrar la confianza del público en las fuerzas.